¿Tú vas a decirle a la casa de la paciencia? ¿Aquí cochón? ¿Tú no tienes dónde dormir en mi casa? ¿O tú quieres irte a dormir para allá atrás de puso? Si te quieres ir a dormir para allá de puso, lo me aviso. No te preocupes, que allá cuando vean a mí, mira, mira. Yo voy ahora con todas las cosas que hay allí para que señalarte, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas, con todas las cosas. Yo voy a cambiar mi ropa y voy a ir a la unidad, no sé lo que tengo que hacer ahí. Yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad. Yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad, yo estoy reto con ustedes y vengo para allá. Mañana por la mañana. Yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad, yo voy a ir a la unidad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video